hola para todos amigos espero que estén súper súper bien y bueno comencemos de una vez con este vídeo hoy les traigo cuatro formas de configurar sus auriculares así sean de cualquier marca porque generalmente se utilizan los mismos pasos ya sea para samsung para si aomi para huawei amoi jbl etcétera entonces si estabas escuchando en tus autófonos y de un momento a otro se desincronizaron y no los pudiste volver a configurar pues este es el vídeo que necesitas listo vamos con el paso número uno esta es la forma más básica y lo único que hay que hacer es retirar de la caja cargadora al mismo tiempo ambos auriculares y esperamos aproximadamente de 5 a 10 segundos a que sincronicen automáticamente y luego los conectamos al bluetooth del celular si no te funcionó con este método entonces vamos de una vez al segundo método vamos a retirar primero el auricular izquierdo lo emparejamos normalmente con el teléfono celular pero ojos solamente el audífono izquierdo después de que éste ya esté sincronizado vamos a sacar el otro audífono el audífono derecho y esperamos unos 5 10 segundos y automáticamente se tendrá que sincronizar si aún no puedes escuchar música o hacer llamadas usando los dos auriculares entonces hay que buscar otra forma y vámonos de una para el método número 3 estos audífonos tienen un modo de reinicio y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomarlos al mismo tiempo y vamos a oprimir ya sea el botón o sea táctil no importa el funcionamiento vamos a oprimirlo aproximadamente por un periodo de 20 a 30 segundos sin soltarlos y esto los vamos a tener presionados durante ese lapso de tiempo hasta que reinicien así como se ve en la luz entonces ellos tienen un led generalmente y vamos a ver que cambian de color esperamos a que se haga el reinicio y después de este reinicio procedemos a conectarlos normalmente al bluetooth de nuestro celular listo recuerden que no importa el fabricante estos métodos son genéricos y funcionan casi para todas las marcas y bueno a veces la vida no es fácil entonces nos toca buscar otra manera porque es probable que no haya funcionado con estos tres métodos entonces nos vamos para el cuarto de una vez ok para este cuarto método debemos hacer lo siguiente vamos al bluetooth de nuestro celular y vamos a desvincular todos 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 los dispositivos que estén conectados en ese momento listo vamos a dejarlo vacío para que no haya ningún tipo de interferencia listo entonces después de esto después de desvincular todo sacamos del estuche o encendemos el auricular izquierdo o el principal de la marca que tengas y activamos el bluetooth del celular para que lo reconozca en este caso el modelo de estos audífonos es m 11 lo vemos aquí en pantalla oprimimos sincronizamos y después de esperar aproximadamente 5 o 10 segundos vamos a verificar las casillas de son audio y media audio cuando los audífonos están desincronizados o están desconfigurados estas casillas aparecen en blanco y lo único que debemos hacer es seleccionar las casillas una a una y las habilitamos ojo porque esto es solamente con uno de los audífonos con el principal que sugiera la marca no entonces generalmente es el izquierdo pero en algunas de los fabricantes el audífono principal es el derecho después de haber seguido este procedimiento lo único que queda por hacer es tomar el otro audífono si el esclavo o el secundario y lo único que hacemos es encenderlo o sacarlo de la caja cargadora y esperar a que se sincronice y a partir de este momento ya los audífonos tendrían que estar sincronizados y se tiene que escuchar por ambos lados tanto izquierdo como derecho si no te ha funcionado estos pasos lo más probable es que tus audífonos hayan sufrido un golpe tengan un daño y tendrías que mandarlos a revisión técnica listo este ha sido el vídeo espero que les haya servido no olviden darle like y suscribirse al canal para más vídeos un abrazo para todos